X-Men Origins Wolverine, podemos encontrar en una zona oculta del juego la espada de Lich King del juego World of Warcraft. En la intro de Conker's Bad Fur Day, es una parodia de la intro de la película La Naranja Mecánica. Bayonetta y Dante de Devil May Cry, ambos dicen la frase Let's Rock Baby de una manera similar a como la dijo Dante en el primer juego de Devil May Cry. También comparten la frase Floch of Featherface ya que ambos tienen jefes similares a pájaros. ¿Tú? ¿Estás el humano? ¿El hijo de Spada que enfrenta la oscuridad de la oscuridad? En cada juego de Animal Crossing hay una roca que se puede golpear con la pala una vez al día, la cual da dinero, la roca cambia cada día, y en ocasiones podremos golpearla varias veces. Cuando esto ocurra podemos escuchar el sonido One-Up de Super Mario 2. Chickenly Day fue incluido en Kingdom Hearts 2 con la intención de promover la película, que no había sido lanzada en Japón en el momento. Sega rechazó otros formatos de disco al crear la Dreamcast, así que le pidió a la empresa Yamaha que desarrollara un formato único para la Dreamcast llamado GD-ROM, Irónicamente, la Dreamcast se convirtió en una de las consolas más fáciles en la historia de los videojuegos de piratear. En DMC después de que Dante consiga aprender la habilidad Ocean Timon Pool en la segunda misión. Cuando avanzas un poco él llega a decir Getoverseed, haciendo referencia a Scorpion de la saga Mortal Kombat. En Crisis Oasead, en la misión Thrust in Paradise, una ardilla congelada con una bellota se puede encontrar en el túnel de hielo donde el jugador llega a las minas. Esto hace referencia al personaje animado Scrap de la película La Era del Hielo. Esto fue todo por este episodio, si te gustó deja tu like, comenta curiosidades que sepas y me la dejas en los comentarios puede que aparezca en el siguiente capítulo, suscríbete eso me ayuda mucho a mí y al canal, en la descripción redes sociales agrégame y nada soy el Yogo y me despido adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!